Juan Manuel, Pedro, Carlos, soldados, pueblo y pueblo a luchar con pasión La justicia retumba en los hombres que defienden a nuestra nación Nuestra patria es de brazos abiertos, integrada a soñar por la paz Soberana en su ayer, en su par y en su fe, porotillo, plantanillo, camberín A flor de tierra el balón, un uniforme empapado de amor Y la conciencia de miles de manos para guardar su calor Y la conciencia de miles de manos para guardar su calor Paquilla, historia, leyenda, heroica razón Paquilla, historia, leyenda, de puños en alto, heroica razón Nuestro muerto cae tan temprano, nuestra sangre cae tan temprano Nuestro ser indivisible, nuestra unión es nuestra verdad Paquilla es un hombre en la historia de dignidad que nunca morirá Paquilla es un hombre en la historia de dignidad que nunca morirá